Muy buenas Iberians, aquí Husky y bienvenidos a un vídeo más en el canal. Hoy vamos con Standard y vamos a estar jugando una Tempo Mentor, una Zorius Tempo con Mentor del Monasterio y Dijin Arrogante, que está bastante divertida y que a ver qué tal se da, porque va a ser la primera vez que la voy a jugar, pero ya sobre el papel la estoy viendo y me mola bastante. Le he hecho algún cambio que ahora comentaré sobre la lista meta, pero sobre todo hoy vamos a estar jugando Standard a Mejor de 3. Esto es un pequeño experimento, quiero que si os gusta el contenido de Standard a Mejor de 3, me lo dejéis en los comentarios y si preferís a Mejor de 1 también que me lo digáis en los comentarios, porque en 2024 me gustaría hacer un balance entre cuánto Mejor de 3 y cuánto Mejor de 1 vamos a hacer en el canal. En el vídeo del otro día de Explorer hice la misma pregunta, si os gusta el contenido de Explorer de Mejor de 3 o de Mejor de 1, id al vídeo de Fires que subí el otro día de Explorer y lo comentáis allí, y en este comentadlo para Standard, si os gusta más Standard a Mejor de 1 o a Mejor de 3. Próximamente viene temporada de clasificatorios de Standard y por tanto creo que Mejor de 3 va a ser importante para la gente que quiera estar preparándose estos clasificatorios, así que si os gusta el contenido de Standard a Mejor de 3, ya sabéis, dejádmelo en los comentarios para que yo lo tenga en cuenta y haga más vídeos del formato a Mejor de 3. Os hablaba de que hoy vamos a estar jugando esta Blue White Tempo o Blue White Mentor con Mentor del Monasterio. Esta carta por 3-2-2 con Destreza, ya sabéis que Destreza es que si lanzas un hechizo que no sea de criatura, más 1-1 hasta el final del turno, y siempre que lances un hechizo que no sea de criatura, crea una ficha Criatura Monje Blanca 1-1 con la habilidad de Destreza, o sea que tiene también la habilidad de hincharse con los hechizos. Entonces, ¿esta carta qué nos está pidiendo? Jugar un montón de hechizos que no sean de criatura. Por eso, las criaturas que llevamos en el mazo son 4 copias del Mentor del Monasterio y 4 copias del Dijin Arrogante. 3 manadas, asterisco 4, vuela, su fuerza es igual a la cantidad de instantáneos y conjuros en el cementerio, y te cuesta uno menos lanzar hechizos de instantáneo y de conjuro. Así que, una carta que también nos pide precisamente eso, lanzar instantáneos y conjuros para tenerlos en el cementerio. Entonces, por un lado los lanzamos para que el Mentor ponga tokens y crezcan y tal, y por otro lado los lanzamos para que el Dijin vaya creciendo desde los que tengamos en el cementerio. Además de eso, reduce el coste en 1, que a veces es importante, a veces no tanto, porque como veis el mazo lleva muchos costes 1, que no necesitan reducción. Pero bueno, ¿qué llevamos en los hechizos? Llevamos 4 copias de mano amiga, regresa la criatura objetivo con valor de mana de 3 o menos de tu cementerio al campo de batalla girada. Esto lo llevamos porque puede recuperar cualquiera de los 2 bichos, ¿vale? Es importante que podamos recuperar los bichos porque hay muchísimo Remuval en estándar. Y llevamos también 2 copias de reutilizar. Podríamos llevar 4, pero he decidido llevar solamente 2, ¿vale? Esto hace exactamente lo mismo, solo que regresa artefacto o criatura de valor de mana 3 o menos directamente al campo de batalla, no entra girada, ¿vale? Este cuesta 2, es mejor el otro porque cuesta 1, pero este hace que no entre girada. Y además entra con un contador más 1 o más 1, que oye, está muy bien, porque si te juegas contra un mazo negro y tienen destrizar que te mata esto por ser un 2-2, pues que entre con un contador ya te ayuda a que esto sea un 3-3 y no te lo puedan matar de esa forma, ¿vale? Además de eso, llevamos 4 copias de consider, escruta 1, roba carta, 2 copias de fading hope para devolver a la mano y ganar algo de tempo, también lo podemos hacer a nuestros bichos si hace falta, ¿vale? Porque si lo hacemos al mentor, ponemos un token por el camino y protegemos al mentor de un Remuval, sigue siendo interesante, ¿vale? Y como es valor de 3 o menos, adivinamos 1 igual. 2 copias de spellpears para protegernos del Remuval, para evitar que nos ganen con hechizos así tochos o con placewalkers o similar. 4 copias de juego de manos, como nuestra otra forma de manipular la biblioteca, junto con el consider, también una carta muy interesante, miras 2, pillas una para la mano, otra se va al fondo de la biblioteca. Llevamos 4 copias de Mandar al Diablo, como el Remuval más Remuval, por así decirlo, del mazo. Por 2 destruye criatura, encantamiento o planeswalker y su controlador crea 2 fichas de mapa. Y llevamos 4 copias de abrecerraduras bromista, que esta es una carta súper interesante en este deck, porque por 2 mueles 4 cartas y luego recuperas de tu cementerio, bueno, de esas cartas que has molido, de esas 4 cartas, recuperas a tu mano un instantáneo conjuro o hada. Entonces, claro, la gracia es que teniendo el Dijin, esto te cuesta 1, te mueles cartas, seguramente te van a caer instans y sorceries, por tanto el Dijin va a crecer, y además te recompras un instano sorcery para la mano para jugarlo otra vez. Bueno, para jugarlo otra vez, para jugarlo, porque ese es nuevo, ¿no? No lo habías jugado antes. Entonces funciona muy bien. Y una vez que ya has hecho eso, pues es un 1-3 bola vigilancia que, oye, sirve, ¿vale? 2 copias de hacer desaparecer. La versión original más meta llevaba 3 copias. Yo lo he bajado a 2 porque no me fascina esta carta desde siempre. Sí que es verdad que con los tokens que crea el mentor es bastante mejor, pero bueno. Y trazar la ruta, también la versión original llevaba 3 copias. Esto es roba 2, descarta 1, pero si has atacado este turno no descartas. Llevaba 3 y 3. Yo he quitado 1 y 1 para hacerle hueco a los 2 reutilizar, ¿vale? Porque me parecía que quería más copias de los hechizos de recuperar criaturas, porque al final el mazo gana con las 2 criaturas. Si tienes 6 cartas que te las recuperan, pues mejor que mejor, ¿no? Si no queréis jugar con el reutilizar, pues ya sabéis, 3 y 3, ¿vale? En cuanto a la base de mana, como veis, tenemos Otawara e Iganho. Tenemos 2 llanuras, porque el blanco al final es un poquito más secundario, porque no hay dobles costes y porque no hay tantos hechizos de manipulación como en el azul. 7 islas y luego llevamos 4 de las Fastlands, 4 de las Painlands y 3 de las Slowlands. ¿Por qué 3 de las Slowlands y 4 de las otras? Porque este es un mazo de curva baja, es un mazo que no quiere tierras giradas en los primeros turnos y por eso cuantas menos llevemos, mejor. Así que por eso solamente llevamos 3 tierras que entran giradas al principio. Como os he dicho, vamos a estar jugando mejor de 3 y en el banquillo tenemos 2 copias extra de Spell Pierce, de Oradar el Hechizo. Perdón, 4 copias, es que esto me toca la moral, no os hacéis una idea hasta qué punto, ¿eh? Cuando se quedan así. 4 copias de Golpe Altanero, ¿vale? Para contrarrestar hechizos de coste 4 o más, Barremesas, Plains Walkers, cartas así definitivas, ¿vale? Que nos puedan remontar, incluso una Seolder, porque este mazo roba bastantes cartas. 3 copias de la Emperatriz Errante, por si jugamos contra Agro y tenemos que ser nosotros los que pongan un poquito el freno en la partida. Las 2 copias que os decía extra de Oradar el Hechizo. 4 copias de Dejar Inconsciente, 4 puntitos de daño a criatura atacante o bloqueador objetivo y ganas 2 vidas, pero si la criatura es roja te cuesta 2 menos. Esto claramente lo queremos contra Monorred, pero también nos sirve contra Grull, Ragnos o mazos del estilo. Y 2 copias de Despoblar, por si acaso, como digo, nosotros tenemos que ser los que se pongan en modo control, jugando contra humanos o similares. Quitamos algunas cartas más tipo Spell Pierce, Make Disappear y tal. Empezamos a meter Despoblar, Emperatrices y nos convertimos un poquito más en mazo de control o mazo de frenar al oponente. En fin, este es el mazo que vamos a estar jugando en el día de hoy, como os digo, a mejor de 3, pero antes ya sabéis que tenéis un mensaje a nuestros patrocinadores. Gracias. Venga, vamos allá. Primera rondita de estándar, mejor de 3, como ya creo que he dicho unas 250.000 veces en el vídeo, pero para que nadie tenga dudas. Y tenemos una mano con 3 tierras, 2 hechizos de manipulación de biblioteca, un counter y un Dijin. Yo creo que es una mano más que quedable, más que quedable. Podemos hacer turno 1, juego de manos, turno 2, Make Disappear, turno 3, plantearnos el Dijin. Vamos a pillar el reutilizar y vamos a quitarnos la tierra, yo creo. Realmente no es que nos haga falta el reutilizar, pero tampoco nos hace falta la cuarta tierra, al menos de momento. El rival va a pasar sin más. Fíjate que llevamos dos llanuras y ya las tenemos las dos, porque el juego a veces cuando te quiere, pues te quiere y ya está. Un mazo principalmente azul con un poquito de blanco, pues ahí tienes las dos llanuras, apáñate con ellas. Y el rival está jugando un mazo que a priori diría que debe de ser un mazo lento, ¿no? Porque nos está pasando el turno con 3 manadas, es una Esper, pero nos está pasando el turno con 3 manadas y sin hacer nada. Fading Hope, creo que sí es una carta que podemos querer, nos la vamos a pillar. Tenemos un Consider, que nos da algo para hacer el próximo turno si el rival sigue sin jugar nada. Tal rival piensa que estamos jugando Blue White Control, que también podría ser, pero claro, juego de manos, Consider, un poquito raro eso, ¿no? Ojo porque verde, no me había fijado que es verde también, o sea que esto debe de ser Domain entonces, pero sí que es raro Domain sin jugar nada tan tarde en la partida, ¿no? Igual es más Domain Control y no Domain Ramp. Seguir Considerando, encontramos otro Consider, creo que lo pillamos porque sí lo jugamos tan bien ahora antes de ir. Consider, a ver si encontramos el Mentor y empezamos a jugar cositas. Fading Hope número 2. Es que yo creo que seguimos queriendo los Fading Hopes para proteger nuestros bichos, pero teniendo un Fading Hope y dos Recomprar del Cementerio creo que es más que suficiente. Ahora nos aparece la tierra que entra girada. Vamos a volver a pasar con mana disponible. En algún momento nuestro rival tendrá que hacer algo y si no nosotros seguimos jugando con Seeders. ¿Qué? Esto sí que no me lo esperaba. Esto sí que no me lo esperaba. Vamos a hacerle un Maybis a Pierre a esto, por ver qué es, o sea, por ver qué pasa. Pero esto sí que no me lo esperaba, ¿eh? Debe de ser alguna especie de mazo de combo extraño en el que ganas poniendo contadores de veneno. Bueno, esto sí que lo quiero para más adelante. Vale, vamos a jugar tierra, vamos a pagar con uno blanco, uno y dos azules. Jugamos nuestro Dijin. Turno, tenemos Fading Hope abierto por si acaso. Tenemos también los Sorceries para después. Nos va a jugar un Binding. Va a jugar un Binding. Yo creo que vamos a hacer en respuesta el Fading Hope igualmente, porque no queremos que nos lo exilie. Si nos lo mandan al cementerio nos da igual, pero si nos lo exilia nos tocaría un poquito la moral. La tierra se va para abajo. Queremos encontrar el Monastery Mentor, la verdad. Muy raro esto, ¿eh? Muy raro. La primera carta es si es una carta de criatura o Plains Walker. O sea, es una especie de Super Friends este mazo, entonces. Muy raro. También es que tiene muchas tierras básicas, igual por eso no está pudiendo jugar las cartas correctamente. Igual tiene algún doble coste negro o algún doble coste blanco por ahí. Alguna errante quizá, algo así. Nosotros hemos robado las dos llanuras, el rival se está robando todas las básicas. A lo mejor va por ahí la cosa. ¿Vente? Ok, pues nada. Aquí estamos esperando. No tiene nada que jugar, o no quiere jugar nada, pero sí tiene algo que puede jugar. Y se ha pensado que se le pasaba el turno y el juego lo tiene aquí esperando. No sé muy bien de qué va la cosa. Pero nuestro plan sigue más o menos igual. Queremos jugar el Dijin, porque no tenemos nada mejor que hacer realmente. Si tiene otro Binding, pues mala pata. Porque nos hemos quitado el segundo Fading Hope. Pero el Dijin la verdad es que es un Clock realmente terrorífico ahora mismo. Ok, numerosos viajes de Azusa. Esto es, puede jugar una tierra adicional, pero no la ha jugado. Luego gana tres vidas y luego se convierte en un Tres. Vamos por mí, ok. Va a volver a jugar Dijin. Tenemos mucho Sorcery en la mano. O sea que si ahora nos intenta hacer algo no vamos a poder hacer nada para evitarlo. Pero bueno, es que si va a exiliar el Dijin nos da igual. No podemos evitarlo. Si lo va a mandar al cementerio tenemos dos formas de devolverlo. Así que bien. Y sinceramente me gustaría encontrar el Mentor. Porque el Mentor es la clave con lo que podemos ganar esta partida. Ahora, no me voy a quejar. Si enderezamos podemos pegar con el Dijin y robar dos cartas con esto sin tener que descartar. Tampoco me voy a quejar, la verdad. Liliana, ok. Pues sí que tiene pinta de que va a ser una especie de Super Friends. Nos va a hacer sacrificar el Dijin. Dentro de lo malo no pasa nada. Y creo que lo podemos recuperar ahora. Sacrificaciones deben ser realizadas. Vamos a recuperar tierra también. Vamos a ocupar fuego de manos primero. Vamos a pillar el Make Disappear. Vamos a recuperarlo girado. Es que el problema es que si lo recuperamos girado y se roba una tierra blanca y nos juega una errante va a ser muy triste la verdad. Yo creo que mejor lo recuperamos enderezado. Lo recuperamos enderezado. Puedes quemar, ¿no? Porque igual ahora te pones a quemar conjuros instantáneos y luego te sale el Mentor y ya no te queda nada que jugar con él. Y ya no pones los tokens ni haces nada. Ok. Brasca. Entiendo que esto es para convertirnoslo en tesoro. No le vamos a permitir que lo haga. Le vamos a pegar un Pagados a esa Brasca. Y eso quiere decir que el Dijin va a pegar. Y va a pegar de bastante, además. Vamos a quitar, yo creo, el juego de manos. Se ha quitado una invasión de nueva Pyrexia. O sea, toda la pinta de que esto es un deck ultra de Planeswalkers. Plan Super Friends, tal, tal, tal. Vamos a robar dos. Ok. Vamos a jugar esto. Y vamos a jugar el Hada para cubrirnos ante un posible... Bueno, mira. Hemos encontrado esto que tampoco nos viene mal. Vamos a quitar de en medio la Liliana, yo creo. Pero lo dicho, por si acaso, vamos a jugar el Hada. Porque si tiene otra Liliana y nos hace sacrificar, matamos la Helada y ya está. Si conseguimos enderezar con el Dijin, el game 1 está acabado. O al menos debería, ¿no? Porque si tiene Refugan no nos debería dejar enderezar. Batalla, ok. Así aprendemos más también sobre lo que hay en el deck. Pero vamos, pinta fantasía total esto. Pinta sobre todo a Super Friends. O sea que vamos a meternos Disdainful, vamos a meternos Spell Pierce, vamos a intentar frenar todo este tipo de cosas. Y nos vamos a quitar... ¿Qué nos vamos a quitar? Esa es una muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta porque realmente nos podemos quitar los Reutilizar. Nos podemos quitar alguna copia del Mandar al Diablo, pero siguen siendo buenos. Los Make Disappear siguen siendo buenos también, de hecho. Los Fading Hopes son buenos de forma defensiva, ¿no? Para que el rival no nos mate el Dijin. También funcionan ahí en ese caso. Se ha dejado esto en el top, no entiendo muy bien para qué realmente. Entiendo que tiene algo para hacer este turno que salva al Dijin. Y el siguiente turno quiere jugar la batalla. Pero jugar la batalla tampoco te garantiza nada. Me gustaría que fuese un poquito más rápido la cosa, la verdad. Yo confieso que soy muy nervioso jugando y cuando estoy en físico sí que estoy metido en la partida. Pero cuando estoy haciendo contenido me desespero mucho. Cuando la partida se retrasa, cuando el oponente empieza a consumir timers. Sobre todo si creo que lo está haciendo innecesariamente, ¿no? Porque es en plan, tienes un removal para el Dijin, juégalo. No tienes un removal para el Dijin, pasa turno, ¿no? No hay muchas más opciones, ¿no? Que sí, que lo estoy simplificando mucho con esto y tal, ¿no? Pero me entendéis. O creo que me entendéis. Aquí, si no tienes forma de quitarte de en medio el Dijin, vas a morir. Ya está, no hay más. Entonces, si tienes forma de quitarte el Dijin, te lo quitas. Y si no, pasas el turno. De hecho, al final va a pasar el turno con el timer. Lo vamos a pegar. Y se va a morir. Al literal, nos ha tenido aquí consumiendo timers porque sí. Porque sí. Ok, pues venga. Nos llevamos la primera partida con el Dijin. Y ahora vamos a ver por qué. Queremos llevar los Spell Peers. Queremos llevar los Golpe Altanero. Quizá cuatro sean demasiados. Pero también es verdad que igual puedo quitar los Make Disappear. Para hacerle un upgrade. Porque casi todos los hechizos importantes van a ser de coste cuatro. Posiblemente podríamos querer quitar dos de estas. Yo creo. Porque tiene exilios y tal. Entonces tampoco me quiero flipar con la cantidad de cartas de esto. Y podemos quitarnos dos hadas. Es verdad que los Spell Peers a medida que avanza la partida van a ser peores. Eso sí que es cierto. Y esto va a ser mejor en teoría que los Spell Peers. Igual solamente con meter un Spell Peers y dejar tres es suficiente. Pero nada. Es que estamos on the draw. Entonces su coste dos ya lo podemos parar con un Spell Peers si hace falta. Quiero quitarme el hada. Porque el hada me da cositas. Vamos a poner... El hada me da cositas. Vaya frase. Vamos a hacer así. Vamos a quitar un... Mandar al diablo. Porque ya llevamos muchos counters para los Planeswalkers. En plan, no quiero matarlos. Quiero responderlos antes de que se jueguen. Pero esto me sirve contra los Bindings. Para recuperar mis bichos. Eso es importante también. Hagamos esto, va. Hagamos esto. No lo tengo 100% claro. Porque tengo dudas todavía sobre si realmente he metido demasiados counters o no. Pero si realmente es un mazo de Super Friends. Es un mazo que va a querer jugar Sunfalls, Batallas, Ahanis, Lilianas, Brascas. Este tipo de hechizos de coste 4 para arriba. Lentos. Tapearse el turno completo para hacer eso y tal. Creo que a priori está muy bien que llevemos Disdainful. Que llevemos Spell Pierce. Y que llevemos Make Disappear. Ahora, son 10 copias en total de las 3 cosas. Igual es un poco heavy. Igual es un poco heavy. Pero bueno. Si llevando 10 nos robamos 2 o 3 en la partida, ya contento. La verdad. Si me robo 5 o 6, pues igual me quejo. Pero si me robo 2 o 3, yo creo que ya contento. Vamos a ver si nuestro rival termina de banquillear. Existe la posibilidad de que haya cerrado el juego directamente. Y que por eso nos ha hecho el timeout en el final de la partida. Y que ahora no esté banquillando. Simplemente se haya pirado del juego. Lo cual sería muy lamentable. Pero bueno. Yo que sé. Tiene que haber de todo. Y sí. Y sí era eso. Y sí era eso. Se había pirado. Muy triste. Muy triste la verdad. Pero bueno. Muy triste. Que tengamos que vivir partidas un poco así. Pero bueno. En fin. Vale. Pues vamos a jugar una segunda ronda. Lo bueno de que esta partida. Iba a decir rápido. Pero realmente llevamos ya 20 minutos de vídeo. Iba a decir rápido. Porque solo hemos jugado un game. Pero realmente no ha sido rápido. Porque ha sido una partida lenta. Porque el rival consumía los timers y tal. Entonces ha sido una partida que ha sido larga. Aunque solo haya sido una. Así que menos mal. Que no hemos jugado 3. Venga. Vamos a por el G2 match 2 ronda 2. Cada uno que lo llame como quiera. Jugar primero. Y tenemos juego de manos para el turno 1. Fading Hope si es agro. Mandar al diablo por si acaso. Dijin en caso de que lo queramos jugar más adelante. Fading Hope para proteger el Dijin. Creo que la mano es bastante quedable. Y vamos a empezar con el juego de manos. A ver si con un poquito de suerte encontramos el mentor. Que en la partida de antes me he quedado con las ganas de jugar al mentor. Lo quieres. Lo tienes. Husky. Lo quieres. Lo tienes. Venga. Pues ahora casi que el Dijin va a ser un cebo. ¿No? En plan. Vamos a jugar el Dijin medio rápido. Para aprovechar el mentor después. Fíjate que voy a pasar con 2 manás. Y no voy a jugar al juego de manos. Porque quiero llegar a 4 manás. Con la posibilidad de hacer mentor y esto. O con mentor y esto. Vale. Jugamos el Dijin. No fiar. No fiar. Si tiene counter, tiene counter. Este es el cebo en teoría. ¿Qué? Counter con corrupto. O sea, miedo me da lo que pueda estar pasando aquí. Miedo me da lo que pueda estar pasando aquí. Vamos a jugar nuestro Monastery. Si nos tira otro counter, le podemos hacer spell pierce. En ese caso no aprovecharemos para luego tener mentor y tal. Pero bueno. O sea, pro pues. Pero bueno. Ahora lo que dependemos es de que el rival no tenga removal. Ahora para el mentor. Si no tiene removal para el mentor, pues estamos guay. Si tiene removal para el mentor, pues ya estamos un poquito más de aquella manera. Lleva verde. Ok. O sea, que esto debe ser una especie de band. Vale, eso no es problema del todo. Lo podemos matar o subir a la mano. ¿Se lo vamos a subir a la mano? Lo vamos a subir a la mano. Porque, uh, qué bueno. A ver. Sí y no, realmente. Sí y no, realmente. Porque si va a exiliarnos cosas... No. Lo vamos a tirar para abajo. Vale. Ahora vamos a pagar uno blanco para hacer mano amiga. Y vamos a recuperar el Dijin. Esto nos va a hacer, eh... Un token del mentor. Ok. Y ahora esto cuesta uno. Así que podemos hacer juego de manos. Ponemos más tokens del mentor. Y encontramos otro mentor u otra mano amiga. Yo creo que vamos a ir a por el segundo mentor, ¿no? Para más adelante en la partida. Tenemos turno. Si nos juega otra vez el bicho, tenemos el removal. Igual. A ver si nos quiere quitar el Dijin. Vale. Entonces, como no queremos que nos encarezca el coste... Hacemos esto. Triggers, triggers, triggers. Igual tiene counter. Pero bueno. Revesa el pronomento a la mano. Ok. Pero la cuestión es que nosotros enderezamos con todo esto. Vamos a hacer monje otra vez. Y lo que me gustaría es jugar esto primero. Porque pego 2, 4, 6 y 7. Pero no quiero descartar. Pero creo que lo quiero hacer primero igualmente. Porque aunque tenga que descartar, prefiero pegarle de mucho más. Mira, de hecho, me descarto esto. Y apañado. Tierra. Pegamos con todo. Un 6 y 7, 13. Dejamos al rival a 6. Y a menos que tenga un barremesas, en teoría deberíamos ganar la partida aquí. O sea, está claro que el mazo... Es una especie de mazo de control. Pero que utiliza infect. Me imagino que el verde debe de ser para la putredotisa. Nos llevamos el game 1. Ok. Me parece que el verde debe de ser para la putredotisa. Casi con toda seguridad. No tengo ni idea de qué banquillar aquí. Sinceramente. Podemos meter spellpears. Pero creo que dejamos el mazo como está. Creo que dejamos el mazo como está. O sea, para lo que hemos visto en este game 1. No quiero esto. No quiero esto. Esto yo creo que tampoco. Y podría querer los spellpears para evitar sus counters. Pero es que realmente luego me puedo reponer de los counters con los recuperados del cementerio y tal. Entonces, yo creo que jugamos igual. Yo creo que jugamos igual. Si ahora en G2 vemos que empieza a llevar que si sunfall, que si despoblar, que si no sé qué. Pues ya empezamos a plantearnos más spellpears o más misdainfuls. Pero a priori. ¿Serían mano con una tierra? O de manos para buscar la segunda. No, esto es demasiado risky. Esta sí que me la quedo. Entonces quitamos una de estas. Esta sí que me la quedo. Sí que es verdad que preferiría... Vale, ahí van a empezar a llegar los venenos demasiado pronto, en mi opinión. Ahí van a empezar a llegar los venenos demasiado pronto. Y con el corrupto activo, su mazo va a dar bastante más miedo. Pero bueno. Vamos a jugar bicho. Nos va a pegar un counter, supongo. Pero queremos que esto pueda bloquear el screl. Ok. Pone un contador de veneno más. Pero el bicho entra. Así que el screl va a priori y ya no nos pega. A no ser que ahora nos haga el coste 3, que tal. Un poco sería el fin del mundo si nos hace eso. Vale. Eso quiere decir que ahora podemos resolver el mentor. Y lo único malo sería que tenga una segunda copia de este bicho. Vamos a confiar en que no. Puede tener. Puede tener cualquier otro removal. Pero vamos a confiar en que no. Si lo que tiene es un removal que manda al cementerio, bien. Porque tenemos esto y luego podemos jugar más hechizos. Si lo que tiene es un exiliar o otra copia de esto, pues mal. Otra copia de esto. Ok, pues mal. No pasa nada. No pasa nada. No tiene tóxico también, vale. Ok, se queda para proteger. Me parece correcto. Tenemos que quedarnos a tirar el Eiganjo. Recuperar nuestro 2-2. Estamos en 4 venenos ya, eh. Que cuidadito. Vamos a tirar el Eiganjo. Vamos a tirar nuestro 2-2. A no ser que tenga un más 1-1 o algo así que también podría pasar. Ok. A ver si con un poquito de suerte podemos enderezar. Vamos a bloquear para evitarnos un veneno más. A ver si con un poquito de suerte podemos enderezar. No, tiene otro removal. Vale, tiene su propio Eiganjo. Ok, pero eso significa que podemos jugar la mano amiga. Que no está mal. Que no está mal. Mano amiga. Recuperamos este. Ojo porque igual counter porque tenemos más de 3 venenos. Mierda. Esa me la he comido. Esa me la he comido. Vamos a robar y descartar. Me la he comido. Vamos a descartar. Luego tenemos mentor Fading Hope. Sí, porque no me quiero descartar el Mandar al Diablo realmente. Qué lástima tener que descartarlo, ¿verdad? Buah, cómo me he comido este counter. Pero bueno, no había forma de evitarlo. Así que... ¿Cuál sí que tenemos que añadir esos Spell Pierce o qué? Ahora sí que pega con los dos. Lo cual es curioso. Es que es demasiado tentador esto. Como para no hacerlo. Es que matar al Skrill de gratis. Matar al Skrill de gratis es demasiado tentador como para no hacerlo. ¿Qué hace? Marcha. Ok. Vale. ¿Eso significa que si robo tierra puedo hacer Mandar al Diablo? La he robado. Ok. Tiene otro counter en mano, tío. Vale, ok. Dime que sí. Coste 2. Remove al de coste 2. Remove al de coste 2. Oh, perfecto. De coste 3. Mejor todavía. Mejor todavía. Sin cartas en mano los dos. ¿Es verdad que el veneno con el Skrill me da miedo? Oh, eso da miedo también. Eso da bastante miedo también. Ok. Nos vamos a 7 venenos. Pero si vuelve a usar el Skrill de esa forma, nosotros ganamos la ventaja porque podemos matarlo en respuesta. Así que... Para utilizar ID Jean. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos otro mentor. Nice. No tiene cartas en mano. Hay que aprovechar para hacer esto ahora. Podríamos quitarle la colmena, pero yo creo que hay que quitarle el Skrill. Exactamente. Porque si no el Skrill nos va a acabar matando. O sea, por mucho que le quite la colmena y no tenga los tokens y le quite esto y no sé qué. El Skrill al final es lo que nos va a acabar matando. Porque hace un bloqueable a cualquier bicho. Me pasa los dos venenos que me faltan. Me prolifera una vez y se acaba la partida. Pues... Right. Guerra. Vale. Un counter. Ok, pero un counter que sabemos que está. Entonces, vale. Lo tira al cementerio, de hecho. All right. Un veneno más. Nos vamos a ir a 8 venenos. Vamos a bloquear realmente. Pero es que no quiero bloquear. Le bloquearé luego. Quiero... Quiero ir agresivo a tope. Uf, qué buena esta. Número 2. Igual me da un bicho con mareo para que bloquee. Y me da más uno, más uno en toda la mesa. Esto es un ataque de 2, 4, 6, 9. Ok, podemos chumbloquear esto. Eternos uno de los venenos. Si tiene el proliferar, pues mal rollo. Esto da... Más 2, más 1. Pero el más 2, más 1 me da igual. Lo único que me molestaría es que tenga el proliferar realmente. Bueno, espérate. Porque esto lo hace 3, 3, ¿no? Más 2, más 1. Lo hace 3, 2. Nada. Que me pegue de 2. Lo único que me molesta es que gana 2 vidas más. O sea... Y ya está. Lo demás me da igual. Pero no puede bloquear y está a 10. Oh, el proliferar. Me cago en todo. Y tiene 4 manás justos. Me cago en todo el proliferar. Vaya top deck, por cierto. Nada, tiene justo 4 manás, así que... No lo voy a enseñar el make de Sapir porque no lo ha visto antes, ¿verdad? No lo ha visto antes el make de Sapir. Me mata igual porque tiene 4 manás, así que no se lo voy a enseñar y ya está. Joder, qué rabia, tío. Qué rabia. No he jugado alrededor. Mira que llevo rato diciendo, no quiero llegar a tal porque prolifera, no sé qué. Y al final he acabado haciendo lo que he dicho que no haría. Vamos a quitar estos dos. Y vamos a jugar dos spellpears. Es que el spellpears tampoco te creas. Funciona un poquito el principio de la partida, pero luego tampoco te creas que es para tanto, ¿no? ¿Vamos a llevar un par de despoblar nosotros? ¿Sellpears? ¿Vamos a llevar un par de despoblar nosotros? ¿Vale tal en dos turnos? Entonces, había que romperla, creo. Lo otro lo puedo bloquear. No sé, igual podríamos haber hecho algo distinto en esa partida. Pero bueno, metemos dos spellpears estando en death draw. Que ahora que lo pienso, igual no es la mejor de las opciones. Pero sí que es verdad que si tengo cuatro manadas y el rival tres y yo juego un bicho y él hace counter y yo le tiro el spellpears, está mejor que si estoy jugando segundo. Porque el rival va a poder pagar el spellpears más cómodo. Y esta mano me gusta bastante, así que nos la vamos a quedar. Lamentablemente tenemos que empezar con tierra girada en vez de con juego de manos. Pero bueno. Simple, supongo. Es verdad que la primera partida el rival parecía un mazo de control y la segunda partida parecía un mazo agro, ¿no? Ha sido un cambio bastante radical. Ha sido un cambio bastante radical. Ok, jugamos tierra. Pasamos turno con el make disappear por si acaso. Me imagino que el cual no va a tener nada. Si tiene algo, así que por nuestro aspecto. Y ahora me duele porque quiero jugar el monasteri mentor, pero... Bueno, a ver, si hace por tres bicho, luego se lo subo a un juego de manos, recupero otra vez el tempo del mentor y le hemos gastado un poquito el turno al rival. O sea que tampoco me parece el fin del mundo. Ok. Perfecto. Ah, que lleva Fading Hope también. Ok. Ojalá el tempo nos lo ha roto a nosotros. Pero bueno. Carta al fondo y no baja tierra. Ok. Nosotros tampoco tenemos tierra para bajar este turno, pero volvemos a hacer el mentor. Así que estamos un poquito en la misma situación de antes. El problema es que el rival ha gastado un mana y nosotros tres. Entonces, si ahora vuelve a hacer algo parecido, nos va a doler infinito. Lo mata, nos va a doler también. Si enderezamos con el mentor, nos ponemos muy por delante. Ok. Vale. Esto es brutal, porque no prolifera. Simplemente hace esto porque necesita tierra. Así que me imagino que debe de tener el bicho de coste tres. Y nosotros tenemos que jugar alrededor de eso ahora. Ha encontrado la tierra. Esto lo deja jugar Pyrexianos solamente, así que nos viene bien. Vamos a empezar jugando juego de manos. Para buscar nosotros tierra para el turno. Hacemos tierra. No podemos jugar el Dijin este turno, porque no quiero pasar sin mana abierto. Así que vamos a pegar simplemente. El cual también quiere aguantar, por lo visto. A ver, sabe que si esto se le descontrola rápido, se va muy fuera de la partida. Fading Hope al token. No lo podemos evitar. A ver. No lo podemos evitar. Podemos hacer otra cosa, rollo Fading Hope nosotros. Pero vuelve a tirar el Skrai abajo. Lo cual es guay. Aquí nosotros lo vamos a hacer con Sider. Y Disappear creo que nos viene bien. Porque lo combamos con el... Vamos con el Dijin. Vamos a comernos este daño, eh. Vamos a comernos este daño. No me importa un veneno. Porque quiero el token. Quiero ser yo el que esté metiendo presión ahora. Si quiere jugar algo, hacemos Make Disappear. Ponemos otro token. Obviamente hacemos Make Disappear. Token. Y ahora, si robamos tierra, estaría muy bien. Porque podemos hacer Dijin. Vale, no hay tierra. Pero igualmente vamos a hacer Dijin. Va a pegar de menos este turno. Daría. Pero bueno. Pero estamos muy por delante. Y ahora tenemos el Mandar al Diablo por si el rival tiene el Exilia Criatura. Tenemos el Fading Hope también. Eso nos da absolutamente igual. A eso sí que... Bueno. Le vamos a pegar el Mandar al Diablo. Va a conceder directamente. Ok. Pues 2-1 contra... Band Toxic. Creo que es el nombre, ¿no? Band Toxic. Es un mazo que he visto más últimamente, ¿no? Creo que he visto algún vídeo también por ahí. Y no recuerdo ahora algún canal de habla inglesa que hablaba de este deck. Igual por eso lo está jugando más gente. Ay, personalmente es un mazo que no me disgusta. Pero me gusta más agro. Me gusta con... Me gusta con los... Las Putredotisas y demás. Me gusta más... Que bueno, igual las lleva, ¿eh? Las Putredotisas. Porque lleva verde. Y le hemos visto jugar el bicho de dañar dos veces también. De coste 2. Que le hemos pegado counter. De hecho, ahora que lo pienso, en la segunda partida he dicho que no había visto el Midi Sapier. Pero creo que le hemos hecho un Midi Sapier en algún momento. Al coste 2. No sé en qué partida ha sido. Creo que es la segunda. O sea, que ahí me he columpiado yo. Sí que lo había visto el rival, pero bueno. Venga. Y vamos a por una ronda más. Ya que la primera ha sido un poquito fail. Porque nos han concedido así un poco de mala manera. Y tenemos turno 1, juego de manos. Turno 2, a priori nada. Turno 3, Dijin. Y tenemos récordas para el Dijin. Yo creo que es una mano quedable. Creo que es una mano quedable. Sobre todo si el juego de manos se porta bien, ¿no? Si el juego de manos nos enseña dos tierras, pues F. Pero si nos enseña algún spell, interesante. También hay que ver mucho que este mazo está muy bien para jugar alrededor de destruye criaturas. De ragdos, de esper, etc. Bueno, esper también lleva mucho exilio. Iba a decir que estándar tiene mucho exilio. Ragdos a lo mejor no. Pero esper sí. Y todos los mazos que utilicen blanco en general también lo van a tener. Y encontramos juego de manos y trazar la ruta. No me quiero descartar. Entonces creo que juego de manos... No, vamos a pillar el trazar la ruta. Vamos a pillar el trazar la ruta. Así que es verdad que el juego de manos me parece mejor si tengo que pasar un par de turnos así. Pero el trazar la ruta me da opciones. De hecho, incluso puedo descartar el mentor y recuperarlo después. Vamos a descartar una. Vamos a descartar un Dijin, de hecho. Vamos a descartar un Dijin. Otro plan va a ser con cuatro manás. Monastery, mano amiga, el Dijin. Ahora por tres vamos a hacer Dijin. Y luego por cuatro... Es soldados. All right. Es soldados esto. Pues entonces, turno tres, Dijin dos, cuatro. Pasamos el turno. Nuestro siguiente turno va a ser Monastery Mentor. Más mano amiga al otro Dijin. El rival pasa turno sin pegar. Eso me congratula. Nosotros vamos a hacer Monastery Mentor. Ahí me hay que disapiar. Uh, curioso esto. Vale. Una mala noticia. Ah, claro, el Denik. Ostras, no me acordaba que el Denik no te deja recuperar los estos. Hostia, no me acordaba de esa parte. Importante. Importante. Vale, vamos a poder pillar un Remugal para el Denik. De esa forma habilitaremos nuestro cementerio. No me acordaba, tío, de que no puedes reanimar con el Denik. Y encima tenemos tres reanimadores. Se me ha ido la olla por completo. Eskrell también, ok. O sea que esto es Esper Legendarias, entonces. Azorius Legendarias. Hay que pensar de este Dekka, entonces. Pegam. Nos da turno. Tenemos Tierra Tappet. Pegam por uno blanco. Mandar al diablo al Denik. Antes de que esto se ponga en activo. No, porque igual ahí me disapier Kiker. Me disapier Kiker. All right. Y era... No, con Kiker. Con victimizar. Y era el rival que jugamos reanimadores. Y sobre todo que tenemos atascados varios en la mano, ¿no? Lo más importante. Venga, cuatro para ti. Un poquito fail esto, ¿no? Que estemos tan atascados en la mano. Y que el rival haya tenido la respuesta. Tanto para nuestro mentor como para nuestro Remugal. Ahora no pegas porque vas a robar. Ok. Ja, 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 ja. A esto le tengo que hacer una captura de pantalla porque... Me parece maravilloso, tío. Me parece sencillamente maravilloso. A ver. A ver, a ver si soy capaz de hacer una captura de pantalla, tío. Vale, por fin. Me parece sencillamente maravilloso esto. Aquí le estoy poniendo un poco el farol de que... De que si me bloquea con el oficial le voy a tirar Remugal. Pero por gracia para nosotros no me ha comprado el farol. Si hubiera tenido el ganjo lo hubiera podido matar el oficial. Muy duro esto, ¿eh? Muy, muy duro. All right. Vamos a ver si entiendo ataques. Nos pega dos. Aquí hacemos la misma. Bloqueamos nosotros. Si quiere gastar Remugal por muy bien. Necesitamos robarnos algo para quitarnos de en medio el Denik. El problema es que ahora está Skrell. Pero bueno, esto ayuda, la verdad. Esto ayuda porque algo... Algo encontraremos seguramente. Me dice a piel. Vaya mierda. Vaya mierda. A ver, el Otaguar nos hubiera venido bien para quitarnos de en medio el Denik. La verdad. Ok. Vaya basura, colega. Vaya basura. Vale, por lo menos hemos encontrado un Remugal. Tenemos que gastarlo primero en el Skrell, supongo, ¿no? Vale, vale, vamos a ver el Dijin por dos bichos. Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que salgo perdiendo porque va a robar cartas. Vamos a perder nuestro único bicho de la mesa, por así decirlo. Porque estos están un poco de adorno. Vale. A ver si con un poquito de suerte encontramos u otro Remugal. O un Monastery Mentor, para crecer nosotros un poquito más hacia lo ancho. La tierra, por eso no nos pega, intuyo, pero se está hinchando a robar. Mira, pues ahí está el Monastery, ok. Va a robar para encontrar algún counter o similar, supongo. Y me gustaría jugar la tercera hada, pero creo que tengo que empezar a dejar mana abierto para esto. Para intentar quitar de medio el Skrell por si acaso en algún escenario encuentro algo para matar el Denik, ¿no? Y esta partida sí que vamos a tener que jugar nosotros los Despoblar. Nada, si por lo que sea, el rival tapea el Skrell, nosotros podemos jugar el Remugal al Denik. Y entonces podemos empezar a reanimar cosas y tal. Si no, pues complicado. No. Es que está robando muchísimas cartas. Más que yo, porque como toda mi mano está briqueada. Supone que yo robo bastante más, pero... Pero bueno, es gracioso porque le quedan 42 cartas y a mi 30, ¿no? Pero claro, me las he molido, no las he robado. Es que capaz que el rival sabe que tenemos los reanimadores en la mano de alguna forma, ¿no? Como que está acostumbrado a jugar este Pairing y sabe que nos está jodiendo con eso. Vamos a tirar el Remugal al Skrell porque no nos queda otra. Tiene counter, pues tiene counter. Es que no puedo hacer nada. O sea, está robando 27.000 cartas por turno. No puedo evitar si tiene counter. Tiene counter. Pues nada, partida rara esta donde las haya, sinceramente. Ese Denik haciéndonos polvo. ¿Ha habido algún momento en el que he podido matar el Denik? No, ¿verdad? Denik ha entrado en turno 2. Yo he hecho esto y he descartado esto. Que bueno, el error ha sido descartar esto estando en el Denik. Eso ha sido un error, claramente. Si hubiera tenido dos Dijines, igual hubiera estado la película distinta. Luego el primer mandar al diablo nos ha caído counter. El segundo mandar al diablo nos ha caído counter. O sea que realmente no hemos podido hacer nada. Y el rival venga a robar cartas, venga a robar cartas. Que tampoco nos ayuda en nada. Encima no ha tenido ni que tapearse el Skrull para protegerse. O sea que aquí desvelamos toda nuestra mano. Porque no tenemos ninguna carta que responda a eso. No tenemos ningún instantáneo. Por lo malo de Magic Arena. Pero no voy a estar jugando full control cuando mi mano es esto. Y ahora que hemos perdido al Dijin. ¿Qué nos queda? No nos queda ninguna esperanza. Porque estando Skrull no podemos quitar de en medio a Denik. Si no quitamos de en medio a Denik no vuelve nada de lo que hay en el cementerio. Así que... Sider. Si cuela, cuela, ¿sabes? Si cuela, cuela. Tenemos tres manas blancos y podemos jugar alrededor. Si cuela, cuela. Por lo que sea, dice, uy, esto es un baiteo. Tengo que dejarlo resolver, tal, no sé qué. Pero nada. Es que yo creo que conoce nuestro mazo y sabe que estoy jugando a los reanimadores. Porque esto tiene pinta de ser un baiteo que flipas. Doble destroy evil de base. Un poquito nazi eso, ¿no? Vale, ¿qué queremos? Queremos los despoblar. Tenemos las errantes. Vamos a plantear otro tipo de partida. Es verdad que el mazo del rival es un poquito rollo flash. Tendiendo en cuenta los denix, vamos a reducir el número de copias de la mano amiga esta. Para tres, yo creo. Quitamos los dos. Los spellpears creo que los tenemos que quitar. Estamos on the play. Ocho. Chapier. Vamos allá. Dejamos los make disappear en vez de los spellpears porque podemos contrarrestar a algún bicho estando on the play nosotros. Y lo único bueno que le veo al spellpears es que podemos contrarrestar el counter ese con estímulo blanco que nos ha jugado un par de veces antes. Es el escenario bueno que le veo al spellpears, pero realmente... Si estamos on the play creo que es mejor ser nosotros los que vayamos por delante, ¿no? Y no quedarnos con el spellpears a ver si... Uno, dos tierras con el consider. Esta mano no tiene por qué estar mal, pero claro. También está la posibilidad de que el rival haga counter a nuestro mentor y luego... Y luego denik, o viceversa. Denik primero y counter a nuestro mentor después. Chapier. Esto me viene bien. Este make disappear para el posible denik en turno dos. Me viene bien. Es un poco duro que tengamos que jugar a iganjo porque no tenemos más tierras. También eso le da la información a nuestro oponente de que no tenemos más tierras, yo creo. Bueno, hay denik, pero tenemos que jugar esto igualmente porque si no nos hunde. Y como no encontremos la tierra vamos a sufrir, ¿vale? Encontramos la tierra, lo cual está bien. Vamos a jugar al monasterio ahora que está tapet. Y ahora la cuestión es si el rival va a tener ahora respuesta para el mentor o no. Si va a tener respuesta para el mentor o no, esa es la verdadera pregunta. LOL Azo. LOL Azo. Vale. Pues estamos on the draw. Made disappear me parece peor, pero quizá no peor que spellpears. Made disappear sigue pudiendo cortar un bicho. Cosa que spellpears no puede hacer. Igual. Yo creo que seguimos igual. Y el resto de cartas va un poquito en función de si se roba denik o no, ¿no? Si metemos más copias de los reanimadores y se roba el denik y no lo podemos matar, es GG. Manita. Manita interesante, ¿eh? Manita interesante. Manipulación de deck. Removal. Dijin para después. Creo que es una mano más que quedable. Vamos a ganar algo de tempo incluso con ese Fading Hope. No creo, ¿no? Cider. Vamos a quedar esta tierra, de hecho. Vaya. Con esa segunda no contaba, la verdad. Con esa segunda no contaba. Ok. Patrón. Va a pasar. Supongo que va a pasar el turno otra vez. Removal a uno, a ver qué pasa. Bueno, si jugamos el Dijin aquí nos va a tirar counter, así que no podemos jugarlo. Tenemos que volver a pasar el turno. Tenemos Removal y Fading Hope. Yo creo que aquí nuestra jugada es Removal. Ver si al tapearnos el rival juega algo y entonces nosotros enderezamos y hacemos un mentor con el Fading Hope. Fin. Igual aquí el rival, si ve que nos tapeamos, decide jugar algo. Igual no. Igual pasa con el mano abierto. Pasa con el mano abierto y ya está. Ok. Fin. Que se lleva counter. No nos reactiva por lo que veo del rival. No nos perjudica excesivamente eso porque estamos fludeadísimos. Por haberme querido quedar la tierra. Pero quería tener más blanco. Arvin. Ok. Explora, explora. A ver, si lo hace muy gordo y se tapea, le tiramos el Fading Hope y para adelante. Un counter, eh. ¿Te vas a quedar el counter sabiendo que lo he visto? Vale, tiene otro counter en la mano, ¿no? Porque si no... No tiras... O sea, tiras otro explorer. Hombre, yo creo. Tor. Si el counter es dejado, lo podemos pagar. All right. Ahora sabemos que tiene el counter en mano. O sea, que ahora tenemos que jugar con más cuidado. Y va a dejar el bicho arriba. Nos pega 5, vamos a dejar entrar. Va a pegarme todavía. A la izquierda, vamos, Mentor. 2. Darle de 2. El token de Mite creo que me da absolutamente igual. No me preocupa que nos mate por venenos. El 1-1 tampoco es que me vaya a pegar mucho. Ahora, si empieza a darle contadores con los explorar, pues igual sí que tenemos que darle una vuelta. Pero bueno. Vamos a intentar hacer esto. A ver. Ok. Uh, qué buena. Qué buena, qué buena, qué buena. Qué buen Skry, la verdad. Ok. Pues... ¿Cómo? Tiene el counter por si acaso, ¿no? Ok. Qué duro esto, ¿no? O sea, esta sí que no me la he visto venir. Pero ni de broma, ¿eh? Pero ni de broma. Ahí le queda el Bouncer, el Harbin y el proteger este. O sea, que yo creo que lo lógico ahora es que después de destruir todo, juegue el Harbin. Le pescamos el counter al Harbin. ¿Vale? Pero no tiene sentido porque va a pegarnos el counter con esto, ¿sabes? Si encontramos un reanimador aquí, tenemos las de ganar. Entonces... Vaya mierda. Vaya mierda. Vaya mierda. Teníamos que encontrar el despoblar ahora. No podíamos encontrar uno de los reanimadores. Eh, mira. Llegado tarde, pero ha llegado. Ok. Pasamos turno. Y el reanimador tiene que ir al Dijin, yo creo, para intentar ganar la partida con eso. Pero el problema es que si el rival no se tapea... El rival no se tapea mal. Teniendo esto en mano, tirar el reanimador es un poco yolo. Ok. Ahora sí que queremos nosotros tirar el despoblar. Que el rival gaste el counter. Con un poquito de suerte encontramos un baby sapiero similar. Manos, no es lo que buscamos. El segundo despoblar no está mal. Supongo. Supongo que el segundo despoblar no está mal. Bueno. Aquí queremos pillar el mentor. Porque si pillamos el Dijin y tiene destroyable, nos la lía. Así que aquí queremos pillar el mentor. Si quiere tirarle counter que se lo tire. Nosotros jugamos el hada. Si pillo el Dijin y tiene destroyable, me mata el de este y ya está. Aquí gasta el counter. Entonces nosotros ahora bajamos esto simplemente para bloquear, reducir daños y luego lo hacemos despoblar. Y si lo que le queda en mano es otro counter más, pues ¿qué quieres que te diga? Ya está. Sí, es otro counter más. Ok. Eso significa que nos pega 2, 3, 4, 5, 6 y nos deja a 3, a 2, a 1 potencialmente. Otro counter en la mano. Va a ser verdad que tiene otro counter en la mano, tío. No tiene el counter. Ok. Si no tiene el counter vamos a intentar salvarnos. El Dijin. Ah, el Dijin es que el destroyable lo hace polvo. Pero bueno, si tiene el destroyable lo tiene y ya está. Me preocupa más que tenga un bicho con flash y me mate. Sinceramente. Si tiene bicho con flash y le pone dos contadores o uno y me mata. Efectivamente. Efectivamente. Ah, bueno, no le hace falta ni eso. De verdad, le da el mana para poner los tres bichos. Joder, qué gusto tiene que dar robar lo que quieres, tío. Qué gusto tiene que dar. Porque esta ronda ha sido tremendérrima, la verdad. Ok, pues nada. No ha podido ser esta segunda, tercera, falsa, tercera, falta ser falsa, segunda ronda. Porque hemos tenido esa primera un poquito rara. Pero ya habéis visto lo que va a hacer el mazo y cómo funciona y tal. Yo creo que es bastante chulo y que funciona bastante guay. Sí que es verdad que la partida del Derick ha sido un poco fail, las cosas como son. Pero por lo demás, creo que el mazo está muy guapo y que funciona bastante, bastante bien. Muchísimas gracias, como siempre, por haber visto el vídeo. Ya sabéis que si queréis más contenido de VO3, dejádmelo en los comentarios, ¿vale? Para que lo tenga en cuenta. O si por el contrario os gusta más el VO1, pues decídmelo también para que lo tenga en cuenta. Muchísimas gracias, como siempre, por haber visto el vídeo, por apoyar el canal. Nos vemos en el próximo. Y un abrazo, gente. ¡Suscríbete al canal!